En el Congreso de Aprecid, el Grupo VI tiene una importante presencia. Santiago Fonseca, CEO de la empresa, nos cuenta sobre la participación en este evento que vuelve a ser presencial en esta ciudad. Bueno, gracias Gastón, gracias por acercarse al stand. Hoy estamos en uno de los eventos que más nos gusta del año, el Congreso de Aprecid. Después de dos años de virtualidad volvimos y bueno, estamos acá recibiendo clientes, contando lo que viene para adelante, la estructura nueva del grupo, los productos a lanzar. Hasta ahora muy bien, gente de altísimo nivel. Por suerte estamos recibiendo muchos clientes, la verdad que es lo más lindo que se acerquen a tomar un mate, a charlar con nosotros, a planificar para el año que viene. Y bueno, es juntos ver cómo pasamos entre la sequía, los problemas económicos y demás, pero cómo seguimos para adelante. Bueno, el Grupo VI es un conjunto de empresas que fue progresando separadamente, nacieron separados, nació Banza con su marca de cualchuvante Ligier, después se sumó a Eco Rural, Agrovisión, Campo María, que es nuestra unidad de producción agrícola, nuestras subsidiaria en Uruguay y Paraguay. Y hoy se unieron para funcionar como grupo, para eficientizar nuestro manejo a nivel administrativo, de logística, y brindar más herramientas y más facilidad para nuestros clientes. Santiago Fonseca nos cuenta sobre los productos que posee el Grupo VI en el mercado. Bueno, hoy Eco Rural, su marca fuerte es Semillas Don Mario, hoy Eco Rural es la empresa número uno en comercialización de semillas autógamas a nivel país. Y después toda la paleta de productos Ligier, que con su paleta de cualchuvantes, que tenemos nuevos lanzamientos para comentarles en breve. Y estamos sumando inoculantes y bioestimulantes. Estamos esperando las fases finales de registro, pero antes de que termine esta campaña vamos a estar en la calle con dos productos nuevos. Bueno, mirá, nos insume mucho trabajo desde la parte de planificación financiera. Una de las cosas que tenemos que brindar nosotros a los productores, que viven la misma situación que nosotros, son soluciones. Más rápidas, más fáciles, y en eso pasamos gran parte de nuestro tiempo. Paralelamente, no podemos dejar de atender la calidad de los productos, pero la planificación, te diría hoy, financiera, para acercarles, soluciones a los clientes, hoy nos lleva mucho tiempo. Colchonería Descanso Pleno Visítanos en San Martín 4802, Rosario